Música 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 Así que bueno, Raquel, te damos la bienvenida, muchas gracias Gracias, Leonardo, y disculpas por la demora, pero los que me conocen saben que tengo un pequeño talk con las presentaciones visuales y los videos y bueno, no sabía que íbamos a tener inconvenientes Mi nombre es Raquel Ferrari, soy psicóloga clínica y de salud y hoy les voy a hablar de burnout dentro puntualmente del equipo de salud, que es una experiencia en la que he trabajado varios años básicamente centrándonos en la idea del burnout como una enfermedad profesional uno de los ejes de la jornada tenía que ver con el trabajo y esto nos atañe directamente a todos los que de alguna manera formamos parte del equipo de salud de hecho, es un síndrome que empezó a estudiarse desde el equipo de salud y que luego se fue generalizando a otro tipo de profesionales que trabajan en relación directa con personas básicamente docentes, también personal de seguridad y en menor medida atención al cliente y este tipo de cosas pero de alguna forma, esto es algo que nació desde nuestra práctica por eso creo que la reflexión sobre la prevención, que es lo que vamos a hablar al final va a ser muy interesante poder compartirla con la persona que me sigue si podés, Fernando, a ver si puedo ver el video Tiene cáncer Señorita Bering, tiene usted un cáncer ovárico metastásico avanzado Continúe ¿Es profesora, señorita Bering? Igual que usted, doctor Kilikian Sí, claro Bien, verá, presenta usted un crecimiento que pasó desapercibido en las fases 1, 2 y 3 y ahora es un insidioso adenocarcinoma ¿Insidioso? Insidioso significa indetectable en su fase Insidioso significa traicionero ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto Bien, en un carcinoma epitelial invasivo el tratamiento más eficaz es sin duda la quimioterapia Estamos desarrollando una combinación de fármacos pensada para la localización ovárica inicial con el objetivo de administrarla a partir de la fase 3 ¿Voy demasiado rápido? No Bien Deberemos hospitalizarla para cada ciclo del tratamiento Tras los primeros 8 ciclos, haremos otra serie de pruebas El antineoplásico sin duda afectará algunas células sanas incluidas las del tracto gastrointestinal, de los labios del ano y los folículos capilares Por supuesto, confiamos en su valor para resistir los efectos secundarios más nocivos Señorita Bering Por favor, disculpe ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, continúe Quizá haya algún término nuevo, quizá... No, no Está siendo muy minucioso Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante mis alumnos Oh, yo también Minuciosidad, siempre se lo digo pero por principio son adversos al trabajo concienzudo ¿También los suyos? Cada año es peor Los míos son ciegos Pues los míos son sordos No hay que perder la esperanza Supongo que no Tengo una paciente de 34 años que hace un año hizo un cáncer de mama se le detectó un nódulo maligno y se lo extirparon En diciembre de este año fue a consulta para hacer un seguimiento y le detectaron una mancha Que en ese momento el médico dijo que valía la pena esperar tres o cuatro meses antes de volver a iniciar algún tipo de proceso de diagnóstico Fue él, tenía que ir ahora en abril y la mancha seguía ahí Y por lo cual le pidieron resonancia y tal En la sesión me comenta al pasar que lo que más teme es tener que volver a pasar por el proceso de biopsia Puntualmente porque la persona que lo hace, en el instituto que lo hace Está loca Sí, me dice Esta mujer está loca Las dos biopsias fueron realmente traumáticas el año pasado La primera, pues no le dio tiempo a la anestesia Empezó a trabajar y bueno, fue terrible En la segunda le dije que por favor esperara Y que nos íbamos a quedar conversando hasta que la anestesia hiciera efecto Le costó, pero al final lo hizo Me dice y además, bueno, nada Hizo una apuesta con la anatomopatóloga delante de mí Esta mujer está loca Como el pasar me comenta que es la única persona que hace este tipo de estudio en este instituto Y que ya calcula por el tipo de turno, la cantidad y demás Que ve entre 20 y 30 pacientes por día Perdón, perdón No, es la siguiente Vamos El burnout es una enfermedad laboral que nos afecta a los miembros del equipo de salud Esto que ven acá es un fallo judicial Que de alguna manera confirmó esto que un trabajador había presentado frente a su empleador Y que debió ser apelado porque el empleador pues no lo consideraba Lo consideraba como un problema individual y no como un problema de salud relacionado con el trabajo Esto nos lleva directamente al tema de los riesgos laborales Y nos lleva directamente a las condiciones No tanto particulares que pueden llegar a motivar Que ya vamos a hablar de eso Sino puntualmente al clima laboral De qué manera el clima laboral en los profesionales de salud Afecta directamente su salud psíquica y física Entonces La diferencia es que una cosa es el estrés y otra cosa es el burnout Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia Burnout es un estado de estrés progresivo y continuo Que genera un cuadro que se hace crónico El primero en definirlo fue este señor Freudenberger en el año 74 Que hace 1974 Que observó en el equipo de gente que atendía a pacientes con toxicomanías Algunos rasgos en común que le hicieron pensar que algo estaba pasando diferente A lo que normalmente se podía entender como cuestiones de conflicto de equipo O algún otro tipo de cuestión Las otras dos definiciones que ustedes ven fueron posteriores Y tienen que ver con trabajos en los cuales se extendió el concepto de burnout A otros grupos Por ejemplo, el segundo de Pines y Aronson del 89 Tiene que ver con el área de la docencia Y el último tiene que ver con la extensión a organizaciones que no tengan directamente que ver con salud Entonces Básicamente el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción Esa es la definición de la OMS La Organización Mundial de la Salud Y tiene mucho que ver con lo que habló el doctor anteriormente y la psicóloga que me precedió En cambio, el burnout es una experiencia de agotamiento físico, emocional y mental Causado por una situación prolongada de demanda afectiva De lo que se trata aquí es básicamente de emociones De un área a la cual se le presta muy poco atención No solo en la parte de formación Cuando nos formamos como profesionales Sino en la parte de inclusión dentro de los equipos de trabajo Las diferencias técnicamente serían estas Como comentaban antes y como han comentado seguramente en las otras presentaciones Todo lo que se relaciona con estrés tiene que ver con un aceleramiento Un hiper, ¿no? Hiper, hiper, actividad emocional Mucha implicación en los problemas Agotamiento físico Depresión entendida como una reacción para preservar la energía física En cambio, el cuadro de burnout es exactamente todo lo contrario Es una especie de aplanamiento cognitivo y emocional Que genera consecuencias directas en el trabajo Básicamente hay tres registros que se investigan a la hora de diagnosticar el burnout Este trabajo lo hizo Cristina Maslach Y que es definitiva la que elabora el instrumento que actualmente se utiliza para el diagnóstico Que es el inventario Maslach Y tiene que ver con tres dimensiones Agotamiento emocional, despersonalización y sensación de reducido logro personal El video que vimos al principio tendría que ver con la cuestión de la despersonalización La actitud, bueno, daría para mucho Si podríamos hablar de comunicación, de relación médico-paciente Podríamos hablar de muchas cosas Pero básicamente no sabemos qué le pasaba a ese médico Pero es bastante probable que en ese discurso intelectualizado En el cual de alguna manera anulaba la posibilidad de intervención del paciente Estuviera sufriendo algún tipo de grado de burnout en forma de despersonalización Esa es actitud Despersonalización aquí no tiene que ver con lo que en psicopatología se entiende Por un fenómeno de tipo psicótico que puede acompañar algún cuadro de tipo psicótico Sino tiene que ver con no considerar persona al que tengo enfrente Es cuando el paciente pasa a ser el tumor mamario de la cama 28 Y no Juana Pérez Lo tercero es la sensación de reducido logro personal Que es esta sensación de que el trabajo es irrelevante Que lo que hacemos no nos sirve De que no estamos yendo a ninguna parte con nuestra carrera Que no se nos valora como debiéramos Y que en definitiva es un esfuerzo en el cual hemos invertido tiempo y dinero para nada El primer eje que tiene que ver con el agotamiento emocional Es lo más ligado quizás al estrés Es la disminución y pérdida de recursos emocionales Y la idea de un discurso que empieza a ser plano en la forma de comunicar Entonces, ¿qué es? Pues es un proceso que es progresivo Esa es la diferencia con el estrés El estrés es una conducta o digamos un síndrome de tipo transversal Y este es un síndrome de tipo longitudinal Por eso puede ser catalogado como enfermedad laboral Incluye una exposición gradual al desgaste laboral Un desgaste del idealismo y una falta de logros Si bien el Bernal no está incluido aún en el último DSM-5 Cosa muy rara porque se incluyó prácticamente todo lo que existe en este mundo Podemos utilizar los ejes que normalmente se ponen en juego para clasificar enfermedades Y entonces, desde el punto de vista de la clínica Podríamos hablar de una forma leve, una forma moderada Una forma excesiva digamos y una forma grave La forma leve empieza con síntomas físicos vagos Como cefaleas, dolores de espalda, dificultad para levantarse por la mañana O un cansancio patológico durante todo el día Que puede muy bien ser confundido con cualquier otro Además generalmente se asocia a alguna otra situación puntual en la vida de la persona Raramente consultan por eso O hacen referencia a su coordinador Como algo me está pasando en relación al trabajo Si esto avanza, empezamos a tener insomnio, déficit atencional y de la concentración Tendencia a la automedicación, distanciamiento, irritabilidad, aburrimiento Progresiva pérdida del idealismo Es un individuo que está exhausto con sentimientos de frustración Incompetencia, culpa y autogloración negativa O sea, un horror que influye directamente Y ahí sí en su capacidad de trabajar como corresponde Empieza a haber fallos en el trabajo Empiezan a pasar cosas que tienen consecuencias para terceros Esa forma un poco más grave Lleva a aumento del ausentismo laboral Y empieza el consumo de psicofármacos o de drogas O de alcohol Las estadísticas de consumo de alcohol en médicos En servicios de salud es alta Sobre todo en cierto Después de cierta cantidad de años de trabajo Que ahora vamos a ver cuáles Cuántos son los años que se consideran como un punto de corte Y el consumo de drogas Sobre todo estimulantes También es bastante importante Ataques de ida o paranoia En fin Y si eso progresa Directamente estamos frente a un cuadro que puede desencadenar una psicosis Obviamente No estamos hablando de el último escalón De un proceso que probablemente ha llevado años Existe una relación directamente proporcional Entre el burnout y la morbilidad psiquiátrica ¿Esto qué significa? Que a mayor desgaste profesional Mayor prevalencia de trastornos mentales Y mayor grado de licencias laborales de origen psiquiátrico Por eso es interesante Desde el abordaje que como psicólogos podemos hacer A la prevención como riesgo laboral Del burnout El segundo eje es el de la personalidad ¿Hay una personalidad típica? Como hablaba por ejemplo anteriormente La licenciada de aquella personalidad Que podemos encontrar que tiene ansiedad frente a los exámenes Bueno, sí, pero en realidad es bastante De alguna manera poco cualificada esa tipología Pero podríamos sí hablar que en general se trata de gente con baja autoestima Con locus de control externo Esta sensación de que todo lo que pasa en realidad Pasa por causa de otro Mi supervisor, las guardias, la violencia de los pacientes Mi compañero que no es solidario conmigo Bueno, la burocracia, en fin Y bajos niveles de resistencia a la frustración Un estilo de afrontamiento de evitación Asemejándose al perfil de individuos propensos a padecer estrés Obvio Pero siempre teniendo en cuenta que para que se dé el burnout Tiene que haber esta sensación de progreso Tiene que pensarse en algo que comenzó de una determinada manera Y se fue agravando como consecuencia de la persistencia del clima laboral Y lo tercero y es lo más importante en este síndrome Son los factores de tipo psicosocial Hay cuestiones de género Si bien el ser mujer, al revés de lo que se piensa, es un factor protector La realidad es que ¿Por qué es un factor protector? Porque las mujeres tenemos tendencia al locus de control interno Esto es siempre que nos culpamos por todo La culpa es nuestra porque no podemos hacer esto Porque no pudimos estudiar más Porque tenemos que cuidar a los chicos Porque nuestro marido no sé qué En cambio los hombres tienen más tendencia al locus de control interno Esto es la culpa siempre del otro La edad En general hay gente de más de 30 años Y entre 30 y 50 años Es lo que hablábamos al principio cuando me comentabas Lo que viene luego Y es que en realidad este no es un síndrome que aparezca exactamente al principio Este es un síndrome que aparece cuando uno lleva más o menos unos 10 años de profesión Y de alguna manera se encuentra en una encrucijada Entre lo que creía que iba a pasar y lo que está pasando Este médico del video probablemente estuviera un poquito harto de los diagnósticos La médica que hace las biopsias probablemente ya no soporte ver 20 o 30 pacientes por día Siempre del mismo tipo, siempre con la misma demanda, siempre con la misma ansiedad Competitividad y seguridad laboral Caída salarial, aumento de la burocracia institucional Horarios excesivos, turnos rotativos y guardias Eso es un elemento de estrés psicosocial Asociado a burnout enorme En los turnos rotativos El miedo a la demanda por mala praxis Esto en los equipos de salud también es algo que influencia y mucho Problemas de comunicación organizacional La relación que se tenga con las nuevas tecnologías La distancia de casa al trabajo La estructura de la organización jerarquizada y rígida Y la preparación inadecuada para el rol Esto llevado al mundo de la educación Evidentemente es una constante Esto es una foto de algo que pasó hace un par de días En Barcelona, en el hospital del Valdebron Que es un hospital muy grande En donde se está dando un proceso de desmantelamiento de servicios Por privatización Y entonces lo que se hizo fue un abrazo A los profesionales Hicieron un abrazo a la institución Como manera de protestar Hay quirófanos cerrados Pisos enteros cerrados Gente que ha quedado sin cobertura Y está generando una incidencia enorme De carpetas psiquiátricas en los profesionales Sobre todo enfermeros Un grupo de investigadores midió en más de 11.000 profesionales De la salud argentinos y latinoamericanos Las consecuencias del burnout O síndrome del quemado médico Le preguntamos a uno de los autores del trabajo ¿Qué es exactamente este síndrome? ¿Y cómo afecta a la salud de todos? ¿Qué es esto del burnout? ¿Y qué descubrieron esta investigación? Es un síndrome, un trastorno psiquiátrico Que generalmente le ocurre a personas que atienden a otras personas Maestros, oficinas públicas Y en particular médicos Que han sido el objeto de nuestra investigación ¿Y qué fue lo que descubrieron en esta investigación con más de 11.000 casos? Observamos de manera sintética una alta prevalencia de criterios de burnout Esto genera cansancio emocional Depresión, ideación perturbada Alteración de la conducta Hemos encontrado un autorreporte de consumo de alcohol O incluso de sustancias psicofármacos, por ejemplo Con altísima prevalencia en médicos de todas las especialidades Cuando decís altísima prevalencia, ¿de cuánto estamos hablando? Alrededor del 40 al 45% reportan alguna de las áreas comprometidas por el burnout Argentina es uno de los países que más tiene O sea que uno de cada dos médicos argentinos que son los que nos deben curar Tienen algún tipo de problemas ellos mismos Tienen algunos de los síntomas que se corresponden con el burnout Un porcentaje de ellos que está entre el 28 y el 30% Tienen varios síntomas y podríamos decir que tienen diagnóstico de burnout Los médicos que sienten que su trabajo no es valorado y su autoestima cae El reconocimiento social Tienen mucho más riesgo de padecer el burnout Los escenarios de acción institucional para los médicos Donde hay violencia y hay agresiones Condicionan fuertemente caer en esta patología Por ejemplo, en las guardias de los hospitales es el típico caso Por ejemplo, en las guardias de los hospitales De hecho, en los servicios de emergencia en la Argentina Resultaron los que más incidencia de la enfermedad tuvieron Finalmente murió el presunto ladrón que fue ingresado de urgencia Y herido al hospital Santoyani Y donde se registraron incidentes entre la familia y la policía En la guardia del centro de salud ¿Y cómo eso afecta a la hora de tratar a sus propios pacientes? Lo primero es que aumenta fuertemente la tasa de error médico Pero hemos encontrado un dato muy interesante Y es una enorme repercusión en la vida familiar De los médicos que padecen este síndrome Se traduce de muchas maneras Uno es insatisfacción, alta tasa de divorcios En algunos casos, afortunadamente pocos Pero están reportados ideación suicida Es decir, que estamos hablando de repercusiones graves La primera cosa para modificarlo es entender que esto existe Hay, por supuesto, que tratamientos Pero hay condiciones que exceden a lo que el médico individual puede ser Y que son institucionales y sociales Esta investigación se hizo en el año 2006 Sobre 11.300 profesionales de toda Latinoamérica Se hizo un estudio comparativo Que fue repetido en el año 2014 Esas cifras que da Filkenstrang Son exageradas en este sentido 40% es la cantidad de profesionales que presentan Alguno de los tres componentes Con los cuales se valora el Bernanke Son estos tres que hablábamos El cansancio emocional, la despersonalización Y la sensación de vacío profesional Pero en general la estadística La prevalencia para Latinoamérica Está en el orden del 25% de profesionales En el sector salud Con diferencias en función del tipo de trabajo que se haga Entonces, ¿qué se ha intentado hacer? Hablábamos de que entre el 2006 y el 2014 hubo cambios Esos cambios son a mayor por la incidencia de situaciones de violencia La violencia no solo en las escuelas Sino también en los hospitales Entonces, desde los sindicatos Lo que se ha intentado trabajar Es un protocolo de abordaje de la violencia Como una manera de controlar y preservar al equipo Que es lo que nos dicen Bueno, damos cuenta de lo sucedido el fin de semana En el hospital Bocalandro de Ituzaingó Pero ya hemos contado otros hechos, ¿no? Que suceden de estos delincuentes que vienen armados A obligar a los médicos a que atiendan primero a ellos Sí, sí, además vienen con un cómplice herido El de Bocalandro fue un grupo comando Que le llegó a poner ametralladoras en la cabeza a los médicos Pero parece que, por lo menos ahora, Paula Hay como un protocolo, ¿no? Claro, esto lo dio a conocer el Ministerio de Salud De la Provincia de Buenos Aires Tal es la cantidad de casos que debieron hacer este protocolo Para que los médicos sigan en un caso similar Son dos los problemas convergentes Uno es la crisis social Que se ha metido dentro del sistema de salud No puede ser que entren delincuentes A dirimir sus problemas adentro de los hospitales Donde hay que prestar salud Ahora, el otro problema Es un problema grave que tiene que ver con las deficiencias Del sistema de salud Son situaciones de violencia que se crean Porque llega una persona con la carga de angustia Que significa traer un familiar enfermo Un grupo familiar Y encuentra un cartel que dice Hoy no hay médico pediatra O encuentra que no están los insumos Para poder atenderlo bien O encuentra la guardia desbordada Abarrotada de gente Y le dicen que tiene que esperar cuando tiene una emergencia Recibe situaciones de violencia Y algunas son muy graves El protocolo ese para nosotros es un paso adelante Por supuesto Porque de alguna manera Hace que la gente tenga Digámosle una guía de acción Ahora, eso es absolutamente insuficiente Yo creo que es el primer peldaño De una larga escalera que hay que recorrer Ya desde hace mucho más de un año Lo que está en juego Y ahí es donde nuestro trabajo puede llegar a ser muy interesante Es la posibilidad de elaborar estrategias de abordaje Que protejan a los profesionales Más allá de situaciones de riesgo psicosocial Difíciles de manejar Por ejemplo Lo que planteaban acerca de la deficiencia en las guardias La deficiencia de la carencia de material humano O equipamiento Es algo contra lo que el profesional tiene muy pocas posibilidades Pero la idea de poder brindar algún tipo de alternativa Desde el equipo de salud Que preserve su individualidad En el sentido de no sentirse solo frente a lo que está pasando Es algo en lo que los psicólogos podríamos trabajar A través de estrategias de intervención Lo que vamos a ver ahora brevemente Son algunas de las investigaciones más importantes que se han hecho Que de alguna manera concluyen todo esto que les comentaba El 25% de los miembros del equipo de salud Suelen tener algún tipo de problema con el burnout Esto que ven aquí es un estudio comparativo En el cual se ve claramente Esto de arriba serían las dimensiones Agotamiento emocional Despersonalización Y problemas con el rol profesional Fíjense que aquellos que trabajan con gente Que abusa de psicólogos Son toxicómanos de alguna manera Tienen una sensación de agotamiento emocional Y aquellos que hemos trabajado con toxicómanos Sabemos que realmente es así Muy elevada El 42% de refieren tenerlo Y sin embargo se sienten mucho más satisfechos con su tarea Si los comparamos por ejemplo Con los profesionales de salud en general Que tienen la sensación de que en 40% de los casos No están haciendo lo que quieren Eso nos habla mucho del perfil De cómo es importante cuando empezamos a trabajar Definir un perfil Más ¿Cómo podríamos decir? Más Que pueda funcionar mucho mejor Según en qué patro No todo el mundo puede trabajar en todo Eso sería la cosa No todo el mundo puede trabajar en todo Y es Una tarea preventiva Que incluso tenemos que hacer Desde la formación El que la gente se conozca lo suficiente a sí misma Para saber qué puede hacer y qué no Esto tiene que ver un poco con Es un estudio comparativo Que hizo Gil Montes Hay con respecto a cómo se diagnostica esto Normalmente se utiliza el inventario de Maslach Que es este que les comentaba Pero hay desde la comunidad científica Algunas con el tiempo Si ya estamos hablando de un instrumento Que tiene más de 40 años Hay como cierto resquemor en cuanto a Si esto no está generando Es decir, se pasa el Maslach Y entonces da burnout Y el burnout se diagnostica con el Maslach Entonces esta gente De la Universidad de Valencia Está trabajando en un cuestionario alternativo Porque lo que vio Fue que según los criterios de cada país Varía mucho la respuesta que se dé En cada una de las dimensiones ¿Por qué es importante esto? Porque según el diagnóstico Va a ser la posibilidad o no Por ejemplo, de una baja psiquiátrica O de una reacomodación profesional Eso es organización pura y dura Entonces no es casual Que a lo mejor un instrumento Que digamos, tiene una validez Y una confiabilidad Que habría que rever Esté funcionando Por ejemplo, para sobre-diagnosticar casos Y evitar de alguna forma Una visión mucho más focal del problema Algunas cuestiones que tendríamos que plantearnos Para seguir pensando este tema ¿Cuáles son los factores de riesgo específico De burnout en cada espacio asistencial? Esto es Es lo mismo trabajar en una escuela que en otra Es lo mismo trabajar en un hospital que en otro Es lo mismo trabajar en un servicio que en otro Es lo mismo ser médico de terapia intensiva Que trabajar en pediatría Intervenciones Vamos a pasar a esta Esta también Algunas propuestas De intervención Grupos Valin El grupo Valin Es una estrategia de trabajo Que se utiliza básicamente con médicos No es un grupo de tipo terapéutico Ni es un grupo Didáctico Sino que es un grupo en el que se trabaja Básicamente los roles Lo siguiente Su origen no tiene que ver Si yo he trabajado con grupos Valin En enfermería Y también con médicos En realidad no tiene que ver Con la patología Tiene que ver con los problemas Generales Sin relacionarlos directamente con burnout Pero como estrategia de abordaje Permitiría De alguna forma El que se pudiera detectar Más fácilmente Cuando un profesional Está por quedar fuera del sistema Por culpa del burnout Esto sería Algunas de las cosas Que se pueden trabajar Desde otro modelo Que sería Aplicar Es investigación ¿Qué posibilidades habría de trabajar Con una estrategia De grupo Valin Otro tipo de De abordaje Grupal Por ejemplo El que Peter Drucker Planteó para el trabajo Dentro de las organizaciones El tema del soporte TIC Una de las cosas Que se ha agregado A todo este panorama Es el tecnoestrés Es decir Necesitamos investigaciones Que nos puedan De alguna manera Tipificar ¿Qué tipo de estrés Genera el uso de tecnología? ¿Y qué tan protector Puede ser El uso de la tecnología Dentro del equipo de salud? Hay muchas herramientas Que de alguna manera Todavía no se conocen Una de ellas Tiene que ver Con todo lo que tiene que ver Con el salud Todo lo que tiene que ver Con relación médico-paciente A través de la tecnología Luego y por último El impacto De los programas De bienestar Que tiene que ver Con algunas de las cosas Que escuché Que habían comentado Y de responsabilidad social Empresarial Dentro de las organizaciones Esto sería Poder aumentar La motivación A través de la cohesión Grupal Y nada más Con Estados Unidos ¿Qué等 Que tal Gracias por ver el video.